Lo que estamos observando es un pez globo, y todos deben saber que son peligrosos, ya que las espinas a su alrededor liberan tetrodotoxina, una neurotoxina letal. Sin embargo, hay que ejercer una gran presión para que estas púas liberen dicha toxina. Lo que sí puede resultar mortal es alimentarse de la carne de estos pececitos, ya que las vísceras contienen una cantidad absurda de esta neurotoxina. Sin embargo, existen chefs profesionales que se encargan de cocinar estos peces letales. Por cierto, si se preguntan por el chico que agarró el pez, es muy probable que aún esté vivo, pero es recomendable no manipular animales a lo pendejo. Sí, loco.